y y eso creo que ahora ¡Escucha el silencio! Abre la tarjeta. Silencio. Papi, cierra ahí porque ya va. Uno por uno. Esa es la tarjeta de Santi para su papá. Y de Miranda para su papá. Por el día del padre. ¡Ay, qué bello! Dale un beso a tu hijo. Ponte a la mami. Eso, 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 eso. Ay, qué lindo. No, dejo que él se los falta. No, no. Ahora que enseñe, ahora que enseñe lo que hay en la bolsita. Para los piesecitos, para los piesecitos, pobrecito. Esto es lo máximo. Es como una gelatina. ¿Santi, Santi, qué vas a hablar? Es de mujer. No, es de mujer. No, y es de tu tamaño. Y esto es una buseca. Perdón, ¿qué no le acaban? Uy, ¿para la comida? No, para que te metan las laticas en el carro. No, sí, no. ¿Eso es un mariconero? O sea, aquí no se puede. Pero las latas de frío, pues, de gator, de gator. ¡De prapuchillo! Y para mi abuelito, abre la carta. Espera, espera, te deja que termine tu papá. Uy, está fino. O para pescar, pues. Bueno, y gracias, Santi. Gracias, Mirandita. Gracias. Ahora la tarjeta de abuelito para que la oigan. No la hable, Mirandita. Esta es la tarjeta. Y lo hemos terminado. Oye. También eres respetado. Sí. Y muy apreciado. Sí. Y muy, muy querido. Sí. Anda, tranquilo. Eres muy querido. Está bien. Eres muy querido. Sí, eres muy querido. Eres muy querido. ¡Gracias, padre! ¡Gracias! 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 Ven, para que te filmemos con... Dale, todos lo vamos a firmar. Dale un besito a tu abuelo. Dale un besito a tu abuelo. ¡Ah, que viene la tarjetita de los atleticos! ¿Qué? ¿Esto también vio? Es una tarjeta para su abuelito. De Miranda y Santi para abuelito. ¡Venga, venimos!